En verdad, tú eras quien ponía el cielo azul Tú eras el interruptor, interruptor de luz en la pared Te apagaste y regresé a la oscuridad En verdad, no sé ni dónde estoy parado Oscuro está, ya no veo nada Estiro mis brazos hacia el frente Grito tu nombre en alta voz Sé que hay cosas que aclarar No se tienen que aclarar No me importa, sigue igual Solo ascienda, por favor La cabeza si los planes han cambiado Si los planes han cambiado Solo niega, sin razón Con la cabeza si, igual se han quedado Si igual se han quedado Pero por favor, no me dejes dudando Dices tú que no te gusta que te rueguen Luego me pediste que me arrotille a tus pies Ya sabías que lo haría Pues no existe cosa que me detenga Para hacerte sentir bien Me dejaste escapar Me dejaste escapar Irresponsabilidad Siempre regresaba en el final Sonríe Sonríe, por favor Sonríe, niña Yo me quedaré Te juro, yo me quedaré Si quieres tú llorar Si quieres tú llorar Si tú lloras Yo me iré al amanecer Yo me iré al amanecer Pero por favor No me dejes dudando No me dejes dudando No me dejes dudando Pero por favor No me dejes dudando